Hola, soy María y trabajo en la Estación Experimental del Zaidín. Soy técnico de laboratorio. Os quiero invitar a que vengáis a la noche de los investigadores. En nuestra carpa podréis ver los secretos que se esconden detrás de los colores que tenemos en el laboratorio. También vamos a hacer cromatografía para que veáis los pigmentos de las plantas. Gracias por ver el video.